... ... Bueno si puede dar su nombre Hola, me llamo Marisol Basual Marisol, ¿cuánto llevan acá esperando locomoción? Nosotros somos las primeras acá en la fila Yo digo, más de una hora ¿Qué les han dicho de la locomoción? Bueno, que como por el asunto de que estaba como prohibido digamos por la televisión habían dicho de que evitaran subir la gente porque estaba cortado el acceso a subir pero nosotros vimos micro particulares con los niños y todos los particulares y hasta esta hora no hay nadie ni siquiera a quien preguntarle porque está cerrada la garita del transporte y llegaron dos máquinas entrenantes pensamos que iban a tomar su tiempo de descanso y se iban a la vuelta pero después yo crucé y le pregunté al señor y me dijo que se habían ido ya a guardar y que venía alguna máquina de allá que estaba en un taco así que estamos con la esperanza de que eso nos pueda llevar ¿Cuánto llevan por la hora ya? Sí, pues la humedad aquí por los niños también más que nada uno porque hay bastante gente y bastantes niños entonces y no hay otra manera de irse tampoco porque colectivos no han pasado de hecho cuando yo subí ahí en la estación La Mercedes dijeron que no, los de los taxis me dijeron señora no están subiendo los colectivos porque los están devolviendo la gente que no es residente no puede subir está prohibido ¿Usted subió por venir por el día? Sí, por la tarde Sí, así que eso ojalá que podamos tener alguna respuesta Sí, así que eso